Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Amarín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española. Simplemente os quería recordar que durante este mes de enero tenemos rebajas en parainidiantes.info, un descuento del 20% en el proceso de nacionalidad española por residencia, el famoso procedimiento telemático de solicitud de la nacionalidad española, que este mes, como decimos, hemos puesto un descuento del 20% para hacer frente a la famosa cuesta de enero. Así que, si estás pensando en presentar tu expediente de nacionalidad, aprovecha la oportunidad y beneficiate de este descuento del 20% en nuestros honorarios para tramitar la nacionalidad con los mejores profesionales, con la total garantía de que tu proceso se va a realizar de forma correcta. O sea, no te lo pienses mucho porque hasta el mes de febrero, durante todo este mes de enero, como decimos, tenemos nuestra oferta del 20% de descuento en el proceso de nacionalidad española por residencia. Y pensad que nos encargamos desde la preparación del expediente, la preparación de los exámenes, la preparación de la documentación, la presentación de la documentación por la plataforma telemática. Muy importante esta fase, tiene que estar todo perfecto para evitar luego problemas, el seguimiento de todo el procedimiento hasta que tengamos una resolución favorable, incluido cualquier inconveniente que pudiera suceder durante todo el proceso, es decir, contestación a requerimientos y, en el peor peor de los casos, que hubiera una denegación de la nacionalidad, el correspondiente recurso potestativo de reposición. Por lo tanto, como os digo, aprovechad la oportunidad y disfrutad de este 20% de descuento en los honorarios que para inmigrantes.info solemos cobrar por este proceso de nacionalidad española en cualquier parte de España. Es decir, te invitamos expedientes de nacionalidad por residencia para cualquier extranjero, esté donde esté. No importa si estás en Barcelona, si estás en La Coruña, si estás en Málaga, da igual. Nosotros nos encargamos de procesos en toda España con absoluta y total garantía. Miles de personas ya han confiado en nosotros y, como sabéis, estamos al tanto de todas las novedades. De hecho, hemos sido los primeros en recibir resoluciones de expedientes de nacionalidad del año 2016 a través de estos procedimientos contenciosos administrativos y estamos informándoos de todas las novedades de forma diaria, prácticamente. Aprovechad la rebaja porque se agota. Apenas quedas unos días para que podáis disfrutar de este descuento del 20% en el Cámite de Nacionalidad Española. Un saludo a todos.